Fuiste tú el único en mi corazón Como yo te amé, jamás amé Fuiste tú quien me hizo volar, enloquecer Si estás dispuesto a volver Ven a mí, que aquí te esperaré Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu adiós Es que me siento perdida en esta soledad Estuve ya en otros brazos por quererte olvidar Si no es a ti a quien voy a amar No puedo ser infeliz sin ti Yo miro al cielo a ver si una estrella te regresa a mí De mi mente te quise borrar Y no lo pude lograr Con don, don, don mi amor Yo soy tuya hasta el final Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu adiós Es que me siento perdida en esta soledad Estuve ya en otros brazos por quererte olvidar Si no es a ti a quien voy a amar Si no es a ti a quien voy a amar Si no es a ti no puedo amar Ya no es a ti Dios Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu adiós Es que me siento perdida en esta soledad Estuve lleno de tus brazos por quererte olvidar Si no es a ti a quien voy a amar Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu adiós ¡Eso! ¡Rido! 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 ¡Suscríbete al canal!